La Patria En su cima los andes sostén La bandera, pendón y color Y a los hijos anuncia el esfuerzo Señoras, señores autoridades Señor representantes de nuestra municipalidad provincial de Padre Abad Señorita, señores representantes de la unidad de gestión educativa de Padre Abad Señor presidente de APAFA Señor Nilo Aguirre Señor subdirector Señor parte del equipo directivo Profesor Luis Teco Colegas Señores padres de familia Alumnos en general Tengan ustedes muy buenos días Bien Sabemos que hoy día Es un día muy importante Para toda la comunidad educativa Puesto que se va a llevar a cabo El primer día de Reflexión ¿No es cierto? Reflexión Vienen a ser ¿Quiénes? Los Y las Entonces digan ustedes Pues jóvenes Nosotros somos la razón de ustedes A ver ¿Quiénes están en primer lugar? Que escuchen nuestras autoridades Que escuchen nuestros papás Que hoy tenemos la visita de muy pocos Muy pocos de ellos que se preocupan por nosotros Bueno, vamos a entenderlos Capaz tienen otros que hacer A ver Que escuchen los papás Ante todo ¿Quién está primero? Que escuchen nuestros maestros ¿Quién está primero? ¡Nosotros! Muy bien, jóvenes Eso no quiere decir Pero Que ahora Este Como ustedes son primero Que se haga todo lo que queremos No, 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 no Para eso Vamos a ver En qué Nos vamos a atender A ustedes En primer lugar Los seleccionados Nos encontramos aquí Y en el Polideportivo De la provincia de Padre Abad Como bien Ya les había comunicado Es el día de reflexión Y aquí les mostramos A los chicos O los alumnos Que han resaltado Mejor su crea Yo les voy a preguntar A uno de ellos ¿Qué piensa O qué opina Acerca sobre el día de la reflexión? Bueno Bueno Este Ante todo Este Ante todo Este Muy buenos días El día de la reflexión Es un día En que nosotros Debemos Este Hacernos ver Todos nuestros errores Para poder Solucionarlos Y cambiar de planes Estrategias Para que la educación Marche a la perfección O al menos Intentar darle Y ayudar En los que estamos Fallando Todos En los profesores Tanto En los profesores Y en los amigos Y también quiero decir Que el futuro del Perú Somos nosotros Y los constructores Del futuro También son los maestros Porque los maestros Se ubican a ellos Los maestros Son los obreros Y nosotros Somos la casa Que están construyendo Si ustedes Construyen una casa Una casa sin amor Mal hecho ¿Qué flujo está haciendo? ¿Qué casa va a salir de ella? Entonces Cada profesor Es un constructor Y cada alumno Es cada cemento Entonces Nosotros tenemos Que ver todo eso Y cambiar De forma de pensar De actuar Para que la educación Marche bien Muy bien Claro No hay compromisos Para todos A ver ¿Qué tiempo? Wow Estoy muy feliz Contento Por lo que Se acaba de Acontecer Acontece Acontece Más que todo Lo que hicieron Los profesores Es un momento Donde nosotros Hemos expresado Todo lo que Sentimos Lo que pasamos Con todos Nuestros compañeros Y es un momento Agradable Para todos Este Día de la reflexión Bueno A ver Esta señorita ¿Qué piensa Acerca La opinión Sobre por qué Hicimos esta reflexión Yo creo que hicieron Esta reflexión Para hacer Una buena escuela Voy a agregar algo Que no me pareció Justo Que de mil alumnos Solo se habían presentado Diez padres No es Ni el uno por ciento De la cantidad De alumnos Que hay Todos pudieron Haber tomado su tiempo Para poder venir Sobre el día De reflexión Nos ayuda A mejorar En todos los aspectos Tanto como Alumnos y docentes Gracias Pasamos contigo Bueno chicos Para darles a conocer Me encanta Que en este 2015 Se haya dado En nuestra institución educativa Un día de reflexión O una jornada de reflexión Como nosotros Lo queramos llamar ¿No? ¿Para qué? Para darnos a conocer Las necesidades Que nosotros Como estudiantes Y docentes Y padres de familia Tenemos dentro De una institución educativa Ya que Para cambiar Una cosa A otra Necesitan poner De su parte Tanto nosotros Como estudiantes Los padres Y los padres Familia Y docentes ¿No? Como dice ese refrán Uno para todos Y todos para uno Chicos En esta Para culminar Les quiero dar Un breve consejo Si no tienen Si tienen cosas Que hacer O no tienen En qué cosas Pasar su tiempo Pues háganlo En deporte En otras cosas Mejor necesaria Que puedan ver Para su vida Pero no se impulquen En las drogas En el alcohol O en otras cosas Que pueden dañar Su imagen Gracias Muy clara Muy precisa Y muy breve Las opiniones De los chicos ¿No? Y también muy constructiva Las críticas O las cosas Que nosotros decimos No es para tenerlo Para hundirlo más ¿No? Si no es para tenerlo Más arriba Porque las críticas Son constructivas Y bueno Me encantó Todo lo que hicimos hoy Y fue algo sorprendente Algo maravilloso La gestión De la profesora Que está impulsando Cada día más A los jóvenes A los asesinos De la educación educativa Fernando Carvajal Gracias Directora ¿Qué opina usted Acerca del día de reflexión? Muy bien Este Para nosotros Ha sido Creo que Un día muy importante Puesto que La necesidad De donar A la profesión Por eso Al estar En toda la necesidad De la educación De la educación Y eso Que va a ayudar A la profesora A la profesora A la profesora Que estamos realizando Para hacer Claro Como dice la directora Siempre es bueno Corregir nuestros errores No es tarde Para emendar Estos otros pasos Que es el que nos presenta En la escuela A ver Directora ¿Qué hace usted Con un número uno Explique Que no sé ¿Qué significa? Que realmente Este libro Se nos ha presentado Quizás Para que todos Los maestros O los padres De familia O las comunidades No olviden Que nuestra Actividad Es el estudiante La razón De nuestra profesión La razón También de vivir Quizás De los padres Son los hijos Y en nuestro caso Es el estudiante Entonces Debemos priorizar A que nuestros estudiantes Tengan Que sean atendidos En su lérida Antes Tanto en Sus aprendizajes Como En lo que se brinda Dentro de la institución Educativa ¿No? En los otros Estos Muy bien ¿Usted piensa que ya Se va a comenzar A capacitar A los profesores? Sí Bueno Dentro de la planificación Hemos tenido Desde mayo Que estamos haciendo La coordinación Con algunos Capacitadores Que Van a Van a Venir a Trabajar Con nuestros Docentes Y La otra Capacitación Estamos Dentro del Plan de Monituradero O sea Para el Este año También se da Otro día De reflexión Sí Tenemos todavía Dos días Más De reflexión ¿No? O sea Tres van a ser Al año Sí Tres al año Uno En el mes De julio Para ver En qué Hemos mejorado Si se persiste Todavía Uno Las debilidades Otro En el mes De diciembre Para retomar Nuestro Trabajo Ya Para el Trabajando Nuestras Metas Es lo más Importante Tanto Para los Docentes Y pues Para la Mejora De nuestros Estudiantes Queremos Que la Institución Administrativa Sea Mejor Pero Más Del 50% De nuestros Estudiantes Que los Que nos Representan No sea Uno Dos Sino Que sea Más Del 50% ¿No? Claro Yo creo Que Este trabajo Que se está Haciendo Estudiantes Para la Señora Directora Ya que Está Teniendo Las Ganas De Trabajar Y Creo Que no Solamente Es para Usted Comprometer Sino También Todos Los Alumnos Y Los Profesores Estamos En la Obligación De Ser El Ejemplo Para Nuestra Compromisos ¿No? Ahora Voy a Pedir A Todas Las Secciones Que a Través De Sus Tutores También Nos Dejan A Conocer Con Compromisos Van A Asumir Ellos Para Mejorar Todas Estas Debilidades Y Fortalecer ¿No? También En Estos Momentos Todos Los Docentes Nos Vamos A Dirigir A La Institución Educativa Para Tener Una Reunión De Firma De Compromisos Que Se Comprometen Ellos Ante Todo Lo Que Han Escuchado A Nuestros Estudiantes Para Mejorar Y Fortalecer Estas Debilidades Que Se Ha Tenido Muy Bien Gracias Señora Directora Yo Creo que El plan Que Se Están Trazando Para El Colegio Yo Creo Que Todos Tenemos Que Estar Ahí Participando Ayudando Porque Nuestro Colegio Es Un Colegio Prestigioso Y Queremos Que Sea Para Nuestra Localidad El Mejor Tenemos Que Todo Refeccionar Porque Hoy Día Es Un Día De Refección Y Como Escucharon A La Directora Que Sucede Que Nuevamente Va Haber Otra Refección Para Ver En Que Estamos Mejorando Y No Así Que Les Esperamos Hasta La